Vamos, 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 se la voy a venir tarde. Espacio, nada más, espacio. Todos llevamos, todos los viajes y todos juntos. ¡Mierda! ¡Espacio! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te voy a llevar, te voy a invitar a pasar un viaje a la Victoria. ¿Ah, sí? ¿Por qué esto? ¡Ay, mierda! ¿Y esto qué es? ¿La dinamita? ¿Por ahí? ¿Por qué? Me voy a prender un cigarrito, muchachos. ¿Qué es? Estas son de la prueba de lo que entra, el taladro. Entra, ¿no ves? Para que metan la dinamita adentro. Eso sale así, pero de tipo bonito sale. ¿Cómo le da? Eso tiene un nombre, ¿no? ¿Eso tiene un nombre? Ahí está, mira, ve. Aquí está acá, redondito. Entra a la máquina, hace hueco con agua. Entonces, la saca, la saca, la saca, y de ahí como queda adentro fondo. Esto será de uno, me supongo. O sea, de un hueco. Todo eso. Y ahí adentro meten la dinamita. Allá. Tienen que guardar para que vean que ahí, este... En esa piedra ha habido material, no había material, no había mineral, así. No había material. No había material. No, no había material. Oye, en esa piedra ya lo dejamos. Ahí está, creo que está ahí en... Está ya en... En el grifo. Ahora sí, cambiarse para tomar una ducha. Bueno, bueno, bueno Ahora sí, por fin Llegamos Ahora sí, bueno, igual de Mi mesa Mi mesa Ahora sí